Así es, la Universidad Pedagógica Nacional ha querido contribuir a la ciudad y en este caso hemos develado una obra artística, una obra pictórica de nuestro artista nacional, Virgilio Guardiola, en el que se narra un poco de la historia y las bellezas naturales con las que cuenta esta hermosa ciudad y la zona del litoral atlántico. Lo vemos que tiene un material que va a perdurar por mucho tiempo. Por supuesto, esperamos que este mural está colocado en un sitial de honor aquí en nuestro centro regional y que perdure, al igual que hay obras en otros campos de la universidad. ¿Cómo nace la idea de plasmar el mural? ¿Dígame? ¿Cómo nace la idea de plasmar el mural? Bien, la Universidad Pedagógica ha desarrollado y apoyado artistas nacionales y hay obras pictóricas en los diferentes campos. La Ceiba, pues teníamos una pintura que está colocada en la parte de la entrada del edificio, que fue una obra elaborada por el profesor de arte acompañado de otros colegas, pero hacía falta un distintivo, como algo que resaltara la riqueza de la ciudad de La Ceiba. Es así que nació la idea de crear una obra en homenaje a la ciudad de La Ceiba, donde quede plasmado, pues, parte de su historia, los personajes destacados y las riquezas naturales que se poseen en esta zona. ¿Qué contempla este mural, eso que menciona? Bien, el mural es una historia. Cada uno de sus lienzos destaca algunas de las cosas bellas que tiene la ciudad. Y, por ejemplo, el primer lienzo, si podemos observarlo, está dedicado a lo que es la producción de la ceiba. Se refleja también el mar, los cocoteros. El segundo lienzo destaca las culturas. Esta es una ciudad multicultural y allí quedan plasmadas las culturas de esta zona. Al igual que hay también un poco de historia, por ejemplo, cómo nació la compañía, la Standard Food Company y algunos monumentos de la arquitectura ceibeña, por ejemplo, la iglesia, está el perrocarril, etc. ¡Suscríbete al canal!